Desde hace seis años, los habitantes de la comunidad presa del mezquite en Fresnillo han solicitado al gobierno municipal que se instale la red de drenaje en el asentamiento urbano, pues el no contar con ella afecta en la salud de los pobladores. Juan Antonio Lucio Muñoz, delegado del asentamiento rural, afirmó que no se ha obtenido respuesta favorable a pesar de que se echó la petición a las últimas tres administraciones de gobierno. Son 80 familias las que habitan en presa del mezquite, quienes por utilizar forzas para hacer sus necesidades fisiológicas han sido víctimas de enfermedades gastrointestinales. No se reveló una cifra de cuántas personas se han visto afectadas en la salud por este factor. Lucio Muñoz exhortó a las autoridades municipales que atiendan las solicitudes que desde hace ya varios años se han entregado, ya que de manera urgente necesitan la red de drenaje. Denuncia Ciudadana Gracias.